Mis amigos nos encontramos aquí en la nevería La Zapoteca, unas nieves artesanales gourmet donde tienen esta calidad de sabores, tienen leche quemada, tuna, limón rallado, sorbete, coco, maguey, mango, una gran cantidad de sabores, vamos a conocerlo. Lo que me gusta de todo esto es que chequense nada más esta calidad de artesanía que realizan, como si ya me han seguido los videos han visto que ya hemos ido a la feria del carrizo y esta artesanía es una joya y no solamente esto, si pueden checar también la parte de abajo, chequense nada más los detallitos del carrito con la nieve y de algunos, me parece que son unos magueyes y lo más característico de la región son las artesanías que trabajan en el carrizo, esa es la que sacamos, cada año sacamos una diferente, esa cual es, de que es? es chocolate, pero está como que picocito, con chiles de agua, chile guajillo, chile guajillo, chile guajillo 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 Chepil, salsas de magalli y gusano de magalli. El Chepil, miren nada más lo que nos vamos a encontrar, puras joyas guajeñas, una rica nieve de Chepil con salsa de gusano de magalli. Vamos, como si me estuviera comiendo un tamale de Chepil. Bueno, que ricos sabores, y usted ha diseñado todos estos sabores desde cero. Los creadores de toda la tienda de Chepil, me decís el beraqueño, por eso es la zapoteca. ¿Qué tiempo tiene ya realizando todas esas ricas nieves? Pues nosotros somos la tercera generación ya. ¿Tercera generación? Y nosotros con la tienda de Chepil empezamos más o menos como hace ocho años. Pero en sí, desde mi padre, el señor Vicente Crisóforo Ramírez Morales. ¿Cuál es su especialidad que me recomendaría para probarlo? Tengo varias, así como la de Chepil, la de elote con flor de calabaza. La que se me vende mucho es esta de mezcal con chapulines. Es un coctel de frutas con mezcal. Mezcal con chapulines. Mezcal con chapulines. ¿Quieren checar? Ahí está el pedacito de chapulín. ¿Maracuyá? Lleva también. Lleva maratilla, ¿verdad? Lleva varias frutas cítricas. Viene siendo como el coctel donáquil, pero en nieve. ¡Mmm! 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 ¡Está muy sabroso! ¿Qué es lo que se me diga? Que me diga con el mismo que venga con ese aparte disfrutar. Sí, disfrutar. Y más que nada de disfrutar de esos sabores únicos de aquí de la región que son los cuales nos identifican. Así es. Pues qué bueno. Muchas gracias. Y ahorita vamos a pedir unas nieves. Aunque me estoy yendo por el chapulín que está bien bueno. Sí, pero voy a combinarse. Este, uno de mezcal son... ¿Qué vas a querer? Permítame. ¿Cuánto lo pides? Yo te quiero. Todos los sabores que encuentro ahí son los que tenemos. Sí, mezcal. Solo mezcal con chapulines. Sí, puro chapulines. Y pues aquí está nuestra rica nieve. Y la verdad, los invitamos porque los precios de los dos son accesibles. Porque una nieve de este tipo en otros lugares puede estar $100 pesos. Eso. Y ahorita lo estamos dejando para dar de conocer lo que es la Feria de la Nieve en $50 pesos. Pues ahí está. Qué gran precio para venir a saborear esta delicia, la verdad. Pues ahora sí, listos para probar nuestra rica nieve de chapulines con mezcal. Chequen, nada más. Chequen, nada más el chapulínzote. Me voy a comer. Oh, es una delicia. 100% recomendado. Mis amigos, aquí en la Feria del Mezcal y la Nieve vamos a degustar un rico tejate. Pero este tejate es especial. Fíjame. ¿Un tejate? Sí, tengo los de quícara, tengo de 15, 20, 25. Deme dos de quícara, de 15. ¿Y dos de quícara? Con dulce. ¿Tengo de coco o de cacao? Voy a querer uno y uno y uno. Uno de coco y uno de cacao. ¿Tengo de flor de cacao? Sí, sí, por favor. Vamos a degustar este rico tejate de cacao. Encontramos aquí en la entradita de la Feria del Mezcal. Y pues vamos a probar la delicia de los dioses, como muchos le llaman. Una bebida de los dioses realizada en Guayapan. Que se da a conocer lo que es la flor de cacao. Vamos a probarla. Este es de azúcar, le ponemos más limpia. Así está bien, está perfecto. Muy delicioso. Y este tejate, este me dice que es de coco. Es de maíz y coco. Es de maíz y coco. Porque muchas personas me decían que no estaba, no había de coco. Que solamente conocían el normal de tejate. Pues este es de coco. Así que vamos a probarlo. Oh, su consistencia y su sabor es muy parecida al tejate. La verdad que está delicioso. Me sorprende muchísimo. Está muy rico también, eh. Y muy refrescante. Pues nos encontramos aquí adentro de lo que es el área de la comida. Vamos a encontrar una gran variedad de productos. Que van a estar ofreciendo en lo que se lleva a cabo esta gran aventura gastronómica. En la feria de la nieve y el mezcal. Así que acompáñenme a disfrutar y de ver también de cada una de las gastronomías que se encuentra aquí en Tlacolula de Matamoros. Llegamos a este puesto donde vamos a degustar la rica gastronomía. Y algo para visitar y comer acá sería el mercado de Tlacolula. Y no olvidarte de probar las ricas empanadas de amarillo de pollo. Que son una tradición aquí en Oaxaca de Juárez. Como podemos observar pues se hace la masa en tipo de memela. Se le agrega el rico molito amarillo. La hoja de hierbasanta. El pollo. Y se cierra. Listo para después degustar. Muy rico. Mis amigos nos encontramos aquí en la feria del mezcal y la nieve. Y venimos a degustar la rica barbacoa que no puede faltar si venimos a Tlacolula de Matamoros. Yo me pedí mi plato. Consomé con pura carnita porque así es como me gusta. También le pueden poner sangrita. Le pueden agregar este... ¿Qué más le agregan al plato de consomé del surtido? Pofe, patita, tripa. Pues ahí está la gran variedad que podemos ponerle a nuestro platito. Yo le pedí pura carnita porque a mí me gusta así. ¿No? Y ahí viene el rico caldito. Calientito. Pues a degustar se ha dicho mis amigos. Aquí en Tlacolula es algo que no te puedes perder realmente. Nos pedimos nuestra rica empanada de amarillo. Este es un molito riquísimo que realizan aquí en Oaxaca. Es de pollo. Viene con hoja de hierba santa. Y también nos pedimos nuestro rico consomé de barbacoa. Perdón si los anda antojando eh. Otra forma de comérselo es así. Otra forma de comérselo es así. Otra forma de comérselo es así. Pero una forma de que aquí lo comemos. Pues es así eh. Agarramos nuestra madurita. Se la ponemos. Su limoncito. Con permiso. Nada más. Que rico el limoncito. Y muchos le agregan una salsita. Que por lo general pues siempre tienen la salsita. A muchos con esto ya les parece que esta picoso. Pero para mi. A mi me gusta un poco de salsita. Y se revuelve todo. Bien, 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 bien revuelto. Ay no. Que una delicia de salida. Que bendición. Como subro. Marquísimo. Miren nada más. Con una rica tortillita. Así es como degustamos y disfrutamos. De este caldito. Mi amigos. De este caldito. Con la rica. Vamos a saber que es un caldito. . Interescir. que tienes que probar si vienes aquí a Oaxaca y no solamente en Oaxaca, sino también en Tlacolula hoy tenemos y presentamos a Isa nos va a dar conocimiento de un poco más sobre todo lo que vende aquí lo que está aquí en este stand muchos me van a preguntar, me van a decir ¿qué es? es piedrazo que lleva un pao y es pao, con las roduras, papa el pan es como un bolillo pero es especial es un pan especial lo sumergen para que empiece a agarrar la consistencia me imagino pues ahí no están sumergiendo están sacando el piedrazo como le llaman aquí el vinagre ahí con cebolla tiene chiles tiene chiles zanahoria es uno de los productos de vinagre más tradicionales que podemos encontrar en cualquier parte de aquí de Oaxaca pero qué mejor que venir a productos en vinagre Tlacolula para degustar ¿dónde se encuentran ustedes por lo general? en la entrada del mercado Martín González aquí en la entrada en la entrada pues ahí pregunten por productos en vinagre Tlacolula donde podrán saborear esta gran cantidad de sabores en vinagre como ya lo había mencionado manzana, curazo, piña el famoso piedracho que están preparando con quesillo chile, piña chiquito bien este es el famoso piedrazo del que tanto han oído hablar y hoy lo tenemos aquí chiquense nada más es una gran combinación de sabores los que vamos a encontrar aquí y yo la verdad nunca he probado no, no he probado cosas de vinagre es que va a ser el trote de mi primera vez ya este vamos aquí a a probar un poquito de esto está muy rico ese chilito es un chilito especial que realizan acá es un chilito especial de la casa y aquí el brazo se agarra y se pone ahí se lo vamos a adelantar el video porque me voy a tardar en comer esto y aquí el brazo se agarra 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 y aquí el brazo se agarra